La Petite Roque Noir de Guerlain es una fragancia con notas de rosa, cereza, jazmín, ámbar blanco, rosella negra y manzana. El frasco es una réplica de un mítico perfume de la casa Guerlain que se llamaba Mitsuko y su tapón es un corazón invertido. En esta edición para navidad viene de regalo un labial que con las capas se va intensificando el color. ¡Suscríbete al canal!